¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo especial, un vídeo que quiero hacer y que quería hacer y que puse un tuit puse un tuit y eso me ha jodido la vida, desde entonces no soy el mismo puse un tuit que tenía ahora mismo en pantalla y dije que tenía 8 cajas de CSGO y que la abriría si llegábamos a un... a 50 likes, vale, iba a decir a un tanto por ciento, pero no pero he cambiado de idea, voy a abrir 10 cajas, de esas 10 cajas 9 son de la gama Chroma 3 que son las penúltimas que han sacado, las penúltimas armas que han sacado y vamos a abrir una caja Gamma, porque Gamma es la última arma que han sacado de CSGO o sea, son las, por decirlo de alguna forma, las más caras y son, por decirlo de alguna forma, pues las más nuevas no, o sea, sí, así que vamos a ir, como veis, ahora me llamo Carri Tostito y sigo en Nova 3 de oro he bajado, he bajado, he bajado por no jugar y por cuando juego a hacer el tonto estoy estancado, estoy estancado esta porque es mi inventario, fijarse, o sea, mi inventario desde entonces ya no es lo mismo mi inventario ahora mismo es una puta basura, o sea, tengo armas que son pochas, esta vale 2,50€ y esta está en las cajas que vamos a abrir hoy, o sea, me gustaría conseguir una más nueva, más nueva como veis, aquí tengo todas las cajas, estas son drops, que me van dando cuando juego una partida aquí también, toda esta, pero nosotros vamos a abrir esta, Chroma 3 quiero que veáis lo que hay dentro, porque esto es muy interesante todo esto que veis aquí, son sida, puro sida estas son sida, pero un poco menos sidoso bueno, ya entramos en la rosa la rosa nos interesa muchísimo yo quiero esta, quiero una P250 Shibov y si es con Star Trek, triunfo tenemos que intentar hacer que esto nos salga rentable, vale hay como unos 25€ en CSGO ahora mismo aquí metido, pero si nos toca una roja triunfamos pero, 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 el amarillo el deseado por todo el mundo el cuchillo de la Chroma es la auténtica clave son los cuchillos, te pueden tocar o una basura, o te pueden tocar de los cuchillos más caros de todo CSGO puede ser que hoy tenga la puerta abierta para comprarme mi nuevo PC Gaming estoy nervioso, estoy muy nervioso si me toca un cuchillo me compraré un PC Gaming si no me toca un cuchillo me compraré nada, porque me lo he gastado todo aquí así que, vamos a abrir la primera caja este amarillo es como el Pikachu que todo el mundo quiere por favor por favor Steam por favor dame un cuchillo dame algo interesante una M249 una puta basura una puta basura esto no vale para nada esto no vale ni para rascarse la espalda la segunda caja Chroma quiero, por favor dame algo interesante por favor Gaben no paran de pasar morada eso me tiene que tocar una moradita por favor bueno 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 una moradita por lo menos nos vamos dejando ya de tanto de tanto azul me va a mierda quiero un cuchillo por favor dame un cuchillo dame una roja una rosa por favor por favor párate ahí párate ahí por lo menos ya que estamos vale vale nos llevamos una segunda morada una CZ soy muy fan de la CZ que mal va a salir esto esto va a salir muy mal tercera caja por favor dame algo interesante dame una rosa por favor una P250 solo quiero una P250 bueno un auto noob con esta track que guay y que interesante todo madre mía que fea que cosa más fea por favor por favor caja croma no aquí solo ha pasado una roja caja croma no aquí solo ha pasado una roja ha pasado una roja he visto pasar una roja no me he dado cuenta cual era pero he visto un número rojo bueno no estoy acá hecha para rascarnos la espalda pero con esta track eso vale como 30 céntimos a lo mejor por favor quedan 1, 2, 3 4, 5 ya caja allí quedan por favor te lo suplico Gaben Dios Gaben por favor Dios Gaben Steam por favor te contito madre mía hashtag la pobreza de Tito con todo lo que hemos ganado tenemos un euro un euro con 20 esto fuera por favor quedan 3 llaves 3 cajas croma 3 por favor croma 3 por favor y pasa una morada pasa una rosa y me toca otra vez esta birria que vale 20 céntimos 20 malditos céntimos 20 malditos céntimos 2 llaves 2 cajas croma y una gamma si me toca un cuchillo gamma puede ser que podamos sacar hasta 1000 euro y más pero por favor darme algo una P2000 tío una P2000 tío más fea que su madre mía tío 2 malditas cajas cajas por favor por favor Gaben por favor un cuchillo patito una SSG una maldita SSG madre mía última y caja definitiva aquí como veis hay armas hay otra arma esta con esta track vale puede llegar a 100 euros con esta me conformo con esta me conformo lo juro y con esta y con el cuchillo por favor por favor ha pasado al lado tío hemos estado a punto de conseguir la M4 de Solite Space bueno ya solo nos queda hacer no se puede no puedo hacer contratos de armas porque tengo una puta abierta de skins vamos a hacer un contrato de armas pochas que son las armas más no esto no era armas pochas que son estas así que he hecho fuera he hecho fuera he hecho fuera he hecho fuera he hecho fado vamos no eso no quiere hacerlo vamos a ver tú también tú también tú también y tú también a ver que puedo quedarme y que puedo tirar puedo quedarme con una me voy a quedar con la autonub porque si así que por favor vamos a firmar con un buen nabo para game por hijo puta y no va a tocar una mierda una basura no va a tocar eso es lo que no va a tocar madre mía madre mía una Scar 20 fibra de carbono mi suerte es legendaria es que mi suerte es legendaria basura 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 más basura mucha más basura todo basura todo lo que hemos conseguido ha sido auténtica basura de la mierda de juego de la puta mierda pues nada familia espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que le deis un gran like un comentario pues si todos somos Tito y nada nos vemos en la próxima chao chao nos vemos en la próxima y nada nos vemos en la próxima Gracias.